...un niño de 12 años, él es de la banda de Río Salí, saludamos a toda la banda de Río Salí, además toca la viola como los dioses, canta muy bien, es cuna de buenos cantores, Mauricio Pereira, en Cacharpaya. Amor, dulce canción de los misoles, mi corazón te siente en las guitarras, como luz solar de las esperanzas, regreso tanto como la miel del pago, para luz a la paz de mi nostalgia, siempre al monte azul de mi Santiago. ¡Gracias! 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 Tiene todas las herramientas para ser un gran artista! Tiene buena voz, canta con ganas y además toca la viola como los dioses. Yo así tocaba antes. Después me olvidé. Me olvidé. La verdad que no sé qué me pasó, me olvidé de tocar así. Pero muy bien. Se llama Mauricio Pereira, es la banda de Río Salí, le hacemos un aplauso. ¡Bien. ¡Bien, mauricio, excelente! excelente, me encanta, me encanta, además, además, ¿ha visto la cancha, no? Saco la guitarra, la puesta, todos tenemos que aprender, decirle a Chiche, Chiche Jerez viene ahora conmigo porque lo va a tocar también, hay que decir que haga eso en los escenarios, vamos, ¿por qué la tiran, no? La guitarra, pues la pisamos. Bueno, vamos a...